Nuestra misión consiste en poder consolidarnos como una compañía mexicana que distribuya productos elaborados a base de recetas mexicanas, además de ofrecer un lugar a nuestros clientes donde puedan encontrar felicidad, calidad y además puedan recordar a su país cada que consuman nuestros productos. En nuestra línea de productos tenemos bebidas frías a base de café, chocolate frío, té, frappés, chamolladas, bebidas calientes, chocolate, té, bebida caliente de horchata, tenemos alimentos como ensaladas, panes, pasteles, baguettes, sándwiches y entre otros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.